Volcán, montaña que gumea. Vulcano, referido al dios del fuego, de la mitología romana. Montañas que escupen fuego, demostraciones de la naturaleza más primaria. Los volcanes, adorados como dioses en muchas civilizaciones y hoy en día un espectáculo inmenso. La energía que desata un volcán aterroriza y atrae al mismo tiempo. Actualmente hay unos 3.000 que potencialmente están activos o han entrado en erupción. Vamos a ver algunos de los paisajes más increíbles que se pueda contemplar en este planeta. Adelante vídeo en Amil Impresionante. El volcán Kilauea es el más activo de la tierra, en la isla de Hawái. Su cráter lleva vomitando ríos de lava sin interrupciones desde 1983, coladas abundantes y muy fluidas que al enfriarse forman superficies onduladas conocidas como Pahoehoe, algo así como pies desnudos, en hawaiano, porque no cortan. Es de los más grandes de la tierra y uno de los 5 grandes volcanes de la isla de Hawái. A altura de 1.111 metros, los nativos consideran a este volcán el hogar de la diosa Pelé, diosa del fuego. Actualmente está monitorizado desde el Observatorio Volcánico de Hawái. El volcán Vesubio es el más vigilado del mundo, amén de ser el asesino de Pompeya. Ubicado junto a una ciudad de Nápoles con 2 millones de habitantes, su altura ha variado de 1.100 a 1.300 metros en el último siglo. Es un volcán activo del tipo Vesuviano. Es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79, en las que fueron las ciudades de Pompeya y Herculano totalmente sepultadas. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones y es de los más peligrosos del mundo, ya que alrededor viven más de 3 millones de personas. Se trata de la zona volcánica más densamente polvada del mundo. Es el último situado en la parte continental de Europa, que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los griegos y los romanos lo consideraban sagrado y lugar dedicado al héroe de semidios Heracles, Hércules, del cual tomó el nombre de la ciudad Herculano, situado en la base del monte. El volcán Krakatoa fue el más explosivo en Indonesia. Ha entrado en erupción en repetidas ocasiones, masivamente y con consecuencias devastadoras a lo largo de la historia. En 1883, una explosión cataclísmica voló casi la totalidad de la isla donde se encontraba el volcán. La explosión tuvo una energía de 200 megatones, 10.000 veces más poderosa que la bomba Hiroshima. Los maremotos subsiguientes a la explosión alcanzaron los 40 metros y destruyeron 163 aldeas ahogando a 36.000 personas. El Krakatoa es un volcán que ya no existe, pero que merece la pena aparecer en esa selección. Hoy en día, donde estuvo el Krakatoa, quedan cuatro islas. Una de ellas es el Anak Krakatoa, surgido del mar en 1972 y del que se dice que es el hijo del gran volcán desaparecido y que volverá por sus fueros algún día, provocando algo igual o mayor que su predecesor. Crece unos 5 metros por año y ya supera los 300. Los geólogos dicen que llegado su momento provocará una nueva erupción similar a la de la anterior. El volcán Mauna Loa es el más grande de la tierra. En hawaiano significa alta montaña, un volumen estimado de 75.000 kilómetros cuadrados y altura de 5.000 metros desde su base hasta la superficie del océano y otros 4.170 metros sobre el nivel del mar, es decir, más de 9.000 metros de altura. De los más activos en las islas hawaianas, en 1984 los repartió magma a raudales, dejando muchas fotografías para la historia. El volcán Tambora, en el monte Tambora, Sumatra, Indonesia. Este es el volcán que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Se estima que ha matado entre 50.000 y 90.000 personas gracias a su erupción y a los gases que ha desprendido en el año 1815. Este volcán continúa activo y su altura es de 2.800 metros. La erupción del Tambora fue cuatro veces mayor que la del Krakatoa y es la mayor erupción volcánica documentada. La erupción volcánica del monte Tambora provocó en 1816 lo que se conoció como el año sin verano en el hemisferio norte. El Teide, Tenerife, España. El pico más alto de España y el tercer más alto de la tierra desde su base del lado oceánico. Una de las agraciones turísticas más importantes de Europa. Un gran esterovolcán que vigila altivo sus dominios marinos desde el centro de la isla de Tenerife. 3.178 metros de altitud. El Teide es un gran volcán activo y actualmente dormido. El volcán del monte Etna, el más famoso, en Sicilia, Italia. El volcán activo más importante de Europa. Su última erupción tuvo lugar en junio del 2014. Tiene una altura de 3.330 metros, de los cuales 2.915 se pueden recorrer subiendo teleférico. Tiene una circunferencia de 150 kilómetros. El volcán Popocatépetl, en México. Montaña que humea. Volcán activo. Su última erupción el 1 de enero de 2015. Solo pueden acceder a él profesionales, ya que en cualquier momento puede estallar. De forma cónica simétrica. Tiene glaciares perennes cerca de la boca de la del cono. El segundo más alto de México con 5.500 metros. Para disfrutar de las vistas desde la Ciudad de México, Puebla y Morelos. El volcán de Climanjaro, en África. El más alto de África y dentro del reto de las siete cumbres. El Climanjaro se encuentra dentro del Parque Nacional Homónimo en Tanzania, a altitud de 5.895 metros, entre los más altos del mundo. Es este aerovolcán formado por tres cráteres con nieves perpetuas gracias al glaciar que existe en su cima. El volcán Ulabún, en Papúa. El más difícil de llegar. Uno de los más activos de aquella región del planeta. Ha vestido de lava y amaradas un paisaje sobrenatural. Volcán Cotopaxi, en Ecuador. Con 5.897 metros sobre el nivel del mar. El Cotopaxi es uno de los volcanes más altos del mundo. A tan solo 75 kilómetros de la capital ecuatoriana, Quito, nace una montaña cuyo corazón late fuego. El volcán de Yellowstone, el mayor de los supervolcanes que existen, en Wyoming, Estados Unidos. Gigante que se ha despertado tres veces en los últimos dos millones de años. Duerme en las entrañas del Parque Nacional de Yellowstone, el mayor de los supervolcanes que existen en la Tierra. La erupción de un volcán como este es algo que jamás han visto ojos humanos. Podría acabar con todo rastro de vida en un radio de mil kilómetros y comprometer la existencia de la humanidad. El volcán Toba, situado en la isla indonesia de Sumatra, la mayor erupción del planeta en los últimos 25 millones de años, 100 veces más potentes que la del monte Tambora de 1815. El lago Toba fue creado como consecuencia de esta erupción y es el lago de cráter más grande del mundo. La erupción provocó posteriormente un invierno volcánico que hizo bajar las temperaturas medias de la Tierra entre 3 y 3,5 grados durante varios años. En algunas zonas las temperaturas bajaron hasta 15 grados y pudo afectar al clima durante los siguientes mil años. Y por aquí me despido. Espero os haya gustado este vídeo. No dudéis en dejar comentarios y darle al like. Muchos, muchos likes. Próximamente nuevo vídeo con nuevos temas de Amile Impresionante. Para ello no dudéis en suscribiros. Gracias y besos.